Cogete de mi Vamos a jugar, queramos un tren, cha-ca-cha-ca-cha Coge mi cintura, cojo la de Juan, todos enganchados que este tren se va ¿A dónde ve el tren? Dígame señor, va a correr que corre hasta Champotón Toca la campana, tin-ti-ti-ti, este trencito pronto va a salir Uh, 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 chupu, 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 va para Laredo, no lo sabes tú No lo sabes tú, ¿dónde va este tren? Va por sus carriles hasta Monterrey Todos los vagones apretados van, llevan pasajeros para la ciudad Es un trencito viejo de vapor, el que va adelante es el conductor El trenecito corre por la vía, sube y baja hasta la estación Ali, ala, que suba el pasajero, ali, ala, que el tren se marcha ya Adiós, pipi Es el tren de la alegría que se llama Ven a bordo, vengan todos, llega a partir El guardián está contento agitando su bandera Vengan todos, que pronto partirá Pi, 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 el cibato Chu, 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 hace el tren Cha, 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 los motores Y nos vamos todos juntos en el tren Es el tren de la alegría que se llama Ven a bordo Ven a bordo, vengan todos, que ella partirá El guardián está contento agitando su bandera Vengan todos, que pronto partirá Pi, 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 el cibato Chu, 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 hace el tren Cha, 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 los motores Y nos vamos todos juntos en el tren Va viajando en el tren Va viajando en su carril sobre las vías Voy contento al tren de la alegría Tú lo puedes abordar Y ya nunca regresará La estación de la pelatoría Vengan todos, que al mar Nadie tiene quien pagar Para subirse, sólo hay una condición Sin exceso de equipaje Hacer el viaje hasta el final Dejando hasta toda preocupación Es el tren de la alegría que se llama Ven a bordo Vengan todos, que ella partirá El guardián está contento agitando su bandera Vengan todos, que pronto partirá Pi, 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 el cibato Chu, 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 hace el tren Cha, 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 los motores Y nos vamos todos juntos en el tren Y nos vamos todos juntos en el tren Con su chucu, chucu, chucu Que resuena en la pradera Va trepando la ladera nuestro tren Su silbato espanta vacas Su ruidito de matraca Sus vagones de hoja lata de sartén Calopando por las vías Entre brincos de alegría Se dirige resoplando a la estación A su paso los ganados Que se le han encariñado Le hacen coro repitiendo su canción El trencito del oeste Va corriendo por el riel Escribiendo con el humo En un cielo de papel Escribiendo con el humo En un cielo de papel Con su chucu, chucu, chucu Que flota en la lejanía Derrochando su energía por llegar Y se encuentra una subida Difícil de ser vencida Maquinista y pasajeros A empujar A empujar Con calma con ventolina Entre valles y colinas Va cortando la neblina su mechón Chucu, 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 chucu Al llegar a los andenes Donde duermen otros trenes Le hacen eco los viajeros al pistón El trencito del oeste Va corriendo por el riel Escribiendo con el humo En un cielo de papel Escribiendo con el humo En un cielo de papel 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 Tu ves como el huir En un cielo de papel Entre valles En un banyak Tec-re 小 Soy En un cielo de papel En un cielo de papel En un cielo de papel Gracias.